El honor de que la mesa tecnológica de Oleaginoso nos permitió realizar la inauguración de la cosecha acá, la tuvimos que hacer virtual por la lluviecita que tuvimos anoche, si bien fueron pocos milímetros no nos permitía el terreno entrar y estaba mojado el maíz que era con lo que íbamos a iniciar la cosecha. Pero verdaderamente lo que decíamos, independientemente de las condiciones de clima, creo que la zafra de granos del Uruguay va a ser un nuevo récord este año si se dan todas las cosas como van. Y bueno, creemos que el desafío de eso es que en la búsqueda de la competitividad que estamos todos abatiendo costos y aumentando la productividad, bueno, un año más que para ponerse a trabajar en eso. ¿Cómo viene trabajando justamente el productor de cara a esta mejora de competitividad, este rubro también, bueno, abatir un poco los costos, mirando un poco los mercados? Bueno, siempre decimos que el trabajo de los costos, hay muchos, va a ser porteras adentro, en la decisión de las inversiones, en el tamaño y la eficiencia de las maquinarias que tenemos. Hoy hay tecnología acá disponible que permite ahorro sustancial de insumos y creemos que eso contribuye mucho a la agricultura que pensamos que tiene que seguir para adelante, una agricultura que nos permita producir más y producir mejor también, como decíamos, desde cada uno tendrá que evaluar en sus situaciones las inversiones, pero nosotros tratamos de estar con tecnologías destacables, como puede ser un equipo de riego y bomba, totalmente de energía solar. Creemos que eso es un desafío muy grande y bueno, ya funcionó y va a estar en la parte activa para ver, así como hay muchísima maquinaria que esperemos se pueda mostrar bien. Bueno, hasta aquí entonces la visión de la Rural de Soriano sobre lo que ha sido este lanzamiento oficial de la cosecha nacional de cultivos de verano. Seguimos con Más Charrúa Televisión en el marco de la Expo Activa Nacional.